Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tile Life. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y nos ponemos un poco contigo en el episodio pasado. Un episodio un poquito extraño, ¿por qué? Bueno, estuvimos completando una misión secundaria que habíamos empezado en el episodio tras pasado. Se nos re complicó en el tema de poder completar en aquel episodio y lo tuvimos que empezar en el episodio pasado. Ya del vamos, estuvimos en lo que era la zona de la represa. Estuvimos hablando con un tipo que estaba siendo vigilado por uno de los sin rostro. Los sin rostro son los que están cuidados por la madre y los zombies no los atacan en teoría. Porque después que hablamos con el loco que estaba intentando arreglar un transformador, nos pidió de que nos metiéramos en la presa, que fue en este lugar, para poder reactivar todo el mecanismo de electricidad y después, obviamente, restablecer lo que es el suministro eléctrico hacia la gasolinera, que es donde estamos actualmente. A ver si estamos acá. Acá. La misión originalmente empezaba en este lugar. El tipo nos pidió de que restableciéramos el suministro eléctrico. Bueno, en el episodio tras pasado fuimos hasta la presa y en el episodio pasado nos metimos en la presa para poder reabastecerlo. Entramos, nos encontramos con una tonelada de zombies, un millón de zombies, inclusive nocturnos, estando metido ahí adentro. Me atamos a todo, reactivamos lo que es la electricidad, salimos, hablamos de vuelta con el tipo que estaba arreglando el transformador y resulta que los zombies atacaron al sin rostro. No tenemos muy en claro el porqué, pero después de limpiar toda el área, el tipo que estaba arreglando el transformador volvió a hacer su trabajo, restableció lo que era la electricidad y pronto a todo. Ahora tendríamos que hablar de vuelta con el loco de la gasolinera, que tenemos el dot ahí abajo. Mierda con el mapa que es un poco complicado. Tenemos el dot ahí para hacer una misión nueva, tenemos que hablar con él de nuevo. ¿Qué más hicimos en el episodio pasado? Bueno, en vez de haber podido empezar a hacer alguna otra secundaria, agarramos un evento random de lo que era el mundo. Un gurí o una especie de hermanos estaban ahí pidiendo ayuda en el área. Tuvimos que acercarnos a un almacén que era esta y fuimos emboscados por un loco gigante que ya habíamos matado a alguno en el momento en lo que es la serie de este DLC. Loco, complicadísimo. Estos tipos son muy complicados de matar. La única forma que venimos encontrando para poder enfrentarnos a ellos era con el arma, o sea, dispararle a la cabeza hasta que la armadura se le huele y seguir disparándole a la cabeza hasta matarlo. Porque el cuerpo tiene todo como piezas de metal que si nosotros le tiramos bombas o lo que venga, no le hacemos daño hasta que no le sacamos ese pedazo de metal. Ahí después sí le empezamos a hacer daño. Pero es bastante complicado, son bastante difíciles y creo que en algún episodio pasado llegamos a matar a alguno acá adentro, si no me equivoco, para poder limpiar el área. Nos paramos en el techo, le disparamos con una ametralladora y lo matamos de esa forma también. Nos fue muy complicado. En esta opción que tuvimos en el episodio pasado, después de haber activado la emboscada, matamos el tipo, subimos a lo que era la parte alta de ese hangar, que era una especie de guarida de estos pendejos. Los gurises se escaparon y bueno, y ahí agarramos un millón de cosas que los tipos básicamente estaban haciendo, lureando a gente para que este tipo gigante matara, o sea, lo matara, y los gurises lutearan todo lo que dejaran ahí en el piso. Un poquito mal, le salió con nuestro ataque porque la verdad que pudimos matar al gigantón y los pendejos escaparon, así que no sabemos quién carajo era. Lástima. Tenemos un millón de misiones, un millón de misiones, pero primero tendríamos que hablar con el tipo este por el tema del suministro eléctrico. A ver, flaquito, ¿qué tenés para mí? ¿Eh? No tenés nada para mí. Ah, no es ese. ¿Con quién tengo que hablar, boludo? Tengo un dot de misiones ahí enfrente mío, pero no sé con quién tengo que hablar. Pará, este loco me está dando el F. Ah, este es el... What? ¿Y por qué no están las cosas de antes? ¿Qué es acá? Cupón extra de Time Light ¿Por cuánto? ¿Uno solo? ¿Qué dice? Canjearlo. Dale, canjealo. Esto me lo sabía ¿Dónde pasó? Has desbloqueado caballero andante. ¿Qué mierda es eso de caballero andante? Debe ser un diseño. Flechas. Es un diseño blanco, así que tiene que estar por acá en la vuelta. Caballero, caballero, caballero. Cocteles. No tengo ni idea qué mierda acabo de desbloquear. Inventario, misiones, habilidades, ratio. Bueno, esto es la... El nivel de confianza que tenemos con la gente de este lugar ya estamos ahí bastante altos y estamos por pasar casi al segundo nivel. No sé qué carajo desbloqueé con ese loco. En el inventario no tengo nada. Bueno, no sé, gente. Este loco... Tengo una misión por acá para hablar con alguien. Esto es para gatillar el vehículo que ya lo tenemos ahí afuera. Es más, lo pueden ver ahí. Como lo pueden ver. Y el dot está... ¡Ah! Esto! ¿Qué carajo? Mantenerte para seguir. ¿Qué carajo hice? No sé, crafte algo ahí. Pregúntele a no sé quién sobre la carrera. Oye, Vilán, ¿qué es eso de las carreras? He visto los pósteres muy raros. ¡Oh, tío! He hecho de menos el rugido de un motor más que el agua corriente. En su día fui campeón, ¿sabes? Cinco veces consecutivas. Pero, oye, me acabas de dar una idea genial. Mira, yo aquí me estoy volviendo loco. Todo el mundo está deprimido todo el puto día. ¿Y si nos divertimos por una vez? ¿Qué quieres decir? Hagamos rugir a los motores, amigo. Lo tengo todo pensado. Tú serás el próximo campeón. Bueno, la verdad es que sí que nos vendría bien algo de distracción. Así se habla. No te olvides de repostar y arreglar tu coche. Y luego conduce hasta la playa a las afueras de la ciudad. Y dame un toque cuando estés cerca de la pizzería, ¿vale? ¡Fa! Hermano, estamos sobreviviendo. Y me vas a encajar una carrera. Cayó un airdrop acá cerca pero no lo vamos a ir a buscar. La verdad que es al pedo. Completamente al pedo. ¿A dónde tengo que ir para la carrera? Quemando ruedas. F. Bueno, básicamente me tengo que subir al buggy para ir a algún lugar. Pero no voy a ir ahora porque me interesa hacer misiones, hermano. En el episodio pasado completamos una que habíamos empezado en algún episodio tras pasado. Vamos a garantizar a ver, investiga los ruidos para esta. ¿Cuál es? Investiga, investiga esta. Esta es. Ruidos extraños. Investiga el área. Esto, si mal no me equivoco, había algo que estaba haciendo ruidos extraños en ese lugar. Muy probable que sea un monstruo. Tenemos que ir a esa área e investigarla y ver a ver qué encontramos. ¿Y esta qué es? Busca a la criatura que roba comida. ¿Y cuál es de todas estas misiones? La primera creo que es. Busca a la criatura que roba comida. Bien. Vamos a arrancar por esta, que sería esta. La de buscar alguna criatura que haga ruidos extraños en ese lugar. Y después veremos el de la carrera. Porque no, no, no. No quiero regalarme, sinceramente. Quiero empezar a hacer misiones secundarias y no, este DLC se va a extender hiper demasiado, loco. Bueno, el avance dentro de esta ciudad no fue muy amigable que digamos. Está plagado de zombie. Es como todo el juego, obviamente. Pero hay bastantes de los que tiran poison. Que escupen poison. Pudimos zafar bastante bien, pero nos atacaron. No sé cuántas ventas me quedan. ¿Cuántas me quedan? 21. Bastante. ¡Uh! Campamento militar, boludo. Mirá. Salí, flaco. Andate para allá. Dale, parate, boludo. Parate. Dale. ¡Uh! Piesa violeta. Salí, flaco. Mirá el campamento militar que hay acá. Bueno, a empezar a limpiarlo porque esto me lo voy a lootear todo, obviamente. Voy a ver un montón de loot por todo el lado y lo voy a agarrar. Limpiamos todo el campamento y me pincho con la lampra de puga. Me faltan estos vehículos de este lado que no los looteamos. Loco, tremenda cantidad de componentes para nuestro vehículo que no lo estamos usando. No sé ni para qué me estreso, pero bueno, para lootear el pica en este juego es experto. Se muere. Ahí, dale. Loco, todo lubricante. Terminó la zona militar, creo. ¿Qué hice? Torre de casa encontrada. What the fuck? Dios. Ese es uno de los niños que está gritando. La torre de casa está abajo. Encontró la torre de casa pero no sé dónde mierda está. Bueno, en algún lado está. Ese es uno de los niños esos que gritan y que si no lo paramos el grito nos toca como un dot constantemente y atrae a todos los zombies que están alrededor. Ese es un problema, obviamente. Oh, mirá, se moría arriba. Ahí. ¡Ah! Hola, querido, ¿cómo te va? Pasada voladora contigo. ¿Morió? No. Ahí va. ¡Ah! Se escucha desde acá los gritos del pendejo, boludo. Mirá, tremendo monumento a la madre. Flaco. ¡No, no, 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 no! ¡Caete, caete, caete! Ahí. ¡Clau! Fatality. ¿Tenemos que parar la oreja? ¡What the fuck! ¡Uy, carajo! Casi, casi me parte al medio. ¡Guárdame a otro mío! Salí, loquito. Quiero lutear a este. Vamos a tener que matar a todos los que dan alrededor para encontrar el pendejo que está llorando acá, ¿no? No hay que ser un erudito para saber que el pendejo está metido dentro del pozo. No, no, no. Está metido acá adentro, sí. Sí, ¿qué te dije? Mirá. ¡Boludo! No me partí una pierna de pedo. No sé ni cómo carajo no me hice daño. Está acá adentro el pendejo, sí. ¿Qué? Por suerte que no llamó la atención de nadie, ¿no? ¿Cómo carajo te convertiste acá? ¿Cómo carajo sobreviviste? Hay dibujos del pendejo. Algo para limpiar acá. Los juguetes. Y nada más. En realidad, ¿cómo mierda sobreviviste sin comer nada? Porque acá una estatuita para lo que es este achievement. Y acá no hay nada más. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Me meto y nado? A ver a dónde carajo salimos con esto. Voy a seguir el cable este que tiene lucecitas. Bueno, no tengo idea a dónde carajo llegamos. Pero llegamos al final de la cueva nadando por abajo y la luz llega para acá arriba. ¿Qué carajo voy a encontrar acá? Se vio un pendejo convertido de haber más. ¿Qué carajo? Torre de casa localizada. ¡Lol! ¡Estoy en el otro extremo! Pará, boludo, que acá hay otra misión más. No tengo muchas ganas de gatillar la otra misión. Esta es una torre de casa. Poné la otra. Eh... ¡Menuda cueva! ¿Es la misma? Boludo, estoy haciendo dos misiones en una. Ruidos extraños. ¿A dónde tengo que ir con esta? No, tengo que seguir en realidad. Pará, voy a leer las misiones porque no estoy haciendo cualquiera. ¿Qué dice? Abrirma por qué alguien ha acumulado comida en la cueva. Bien, en la otra y menuda cueva busca a la criatura que... ¡Fa! Yo ya me la veo venir que voy a enfrentar a algún bicho grande acá. Ya me la veo venir, boludo. Ya me la veo venir. Bueno, zombies. Flaco, quedate en el piso. ¿Hay más? Atrapido y otro más, creo. Sí. Precioso. Flaco, morite. Al piso. Al piso te dije. Murió. De abajo ni nada. No sé. No creo. ¿Qué es esa luz ahí? Ah, es una luz diferente a las otras porque son todas amarillas y hay una azul. Nada que... Y tengo que... ¿Dónde estabas, hermano? ¡Uh! ¡Uh! ¡Tremenda patada! ¡Flaco! Ah, ¿lo puedo lutear? No sé ni cómo carajo lo maté. Voy a tener que seguir bajando. ¡Mierda! Y voy a tener que seguir nadando. No sé a dónde mierda me estoy metiendo. Loco, esta cueva es infinita. Pará un poco. ¡Ay! La mierda. Esto me suena zona de pelea. Esto me suena zona de pelea. Una arena. Pará, pará, pará. Dale, boludo. Te quedaste atracado, ¿eh? Mierda. Es para allá arriba. El cable, por lo menos, se va para allá arriba. Así que... Y hay acá. ¿Hay algún bicho? No sé. La cueva termina acá. El dot, por lo menos, de exploración, termina acá. Recarga un poco la linterna, hermano, que no voy a buscar acá. Allá está el dot azul. Subí, subí, subí. ¿Qué onda, boludo? Eh... Oiga, por favor. ¡Madre, hija! ¡What the fuck! ¿Qué carajo? Era más fácil, me parece, entrar por afuera que estar haciendo toda esa navegación por abajo de las cuevas, bludo. ¿Qué carajo? Pará, no, no, no. Ahora te quiero robar todo lo que tienes acá, hermano. No me jodas. Una olla. No me sirve para nada. Voy a tener que hablar con este loco, obviamente. Pero pará, que quiero aplorarte todo acá a la vuelta. No había mucha cosa que digamos. Había este bolso. Bueno, este no era. Había luteado otro que no sé dónde carajo estaba. Acá, este verde, ese bolso y este contenedor acá que tiene unas estrellas arrojadizas que no le voy a agarrar. Peso muerto en mi inventario. Bueno, lo escucho. Ese, ese de ahí es mi hijo. No, no, no dejen que se muera de hambre. No dejen que sufra. ¿El que matamos? ¡Woo! Subimos el rango de confianza, boludo. Ha ganado un nuevo nivel de confianza. El problema de los rango de confianza es que no tiene ni la más remotividad donde carajo acumular o agarrar los rewards. Entramos en habilidades. Entramos en el rango de confianza. Nivel de leyenda, conducción, ¿dónde está? Acá, rango. Y cada rango me está dando rewards. Acá tengo una ballesta con unos virotes de metal y acá un atuendo nuevo con virotes de bla, bla, bla. Pero eso es cosa no sé de dónde agarrarla. ¡Flaco! Mierda, esto es otro bolso. ¿Ya está? ¿La completamos? Me está jodiendo que ya la... ¡Boludo! Completamos dos misiones al toque. Así, de una. Un ruido misterioso que era el petejo que acabamos de matar. Se ve que la otra misión me indicaba que entraron por esta cueva. Indiferentemente si entre por acá o por el otro lado íbamos a encontrar los dos objetivos por separado. Bueno, completamos una misión y tengo un airdrop ahí en la vuelta. Pon el mapa, pica, por favor. ¿Dónde está? No, no lo voy a ir a buscar ni el pedo. No vale la pena, sinceramente. Es para juntar puntos y que acumule lo que es en leyenda. Que ya estamos por subir. A un pelito de subir estamos. Vamos a mirar las misiones que tenemos. Bueno, como misiones secundarias tenemos dos que es limpiar una zona de coléricos. Como saben, en el mapa tenemos marcadas zonas de nidos de coléricos que son estos iconos rojos. Tenemos una tonelada, tenemos ocho en total en todo el mapa y hay dos misiones secundarias que son esas, que tenemos que limpiar esos nidos. Ahora, en este ratito mientras se estaban mirando las misiones me llamó de vuelta a Jair, que es el tipo que el alcalde de lo que es el town principal cuando entramos en este mapa del DLC nos está diciendo que desde que nosotros restablecimos el agua hay mucha gente que está enfermando y que tenemos que verlo tenemos que investigarlo. Para eso tenemos que ir a hablar con el alcalde obviamente me está gatillando la misión que se llama sequía y tenemos que hablar con aquel. Y la misión principal es que tenemos que hablar con Jair también. O sea que vamos a tener que sí o sí hablar o ir a hablar con aquel con el alcalde para ver qué onda. Y acá enfrente en la salida me está gatillando que hay una misión. ¿Estos locos son? ¿Qué pasa flaco? No entiendo boludo ya le limpiamos en la cueva. ¿Esta cueva de acá? No entiendo. Bueno, se ve que era un diálogo random nomás en el mapa. O estaba asociado capaz a la otra misión de matar al pendejo que estaba bien metido adentro de la cueva. No importa. Lo que importa es que ya le hicimos. Allá abajo loco hay un montón de cosas para explorar. Allá que hay. What the fuck? Allá hay algo para explorar. Mirá. Hay construcciones, hay cosas. Loco, este juego es imposible hacer serie así como lo vinimos haciendo. Tengo que meterle ganas más fuera de cámara y ver a ver cómo lo completamos porque hay demasiado contenido por todo el lado. Vamos a ir hasta hablar con el alcalde. Tenemos que ir hasta el tou a hablar con él y estamos en la loma del orto. Así que vamos a tener que encaminarnos hasta allá a ver qué encontramos. Esta vez decidimos usar el buoy como lo pueden ver. Estamos llegando bastante rápido pero me estoy saltando a todo el loot que hay en la vuelta. Está acá atrás. ¿Esto es un espantapájaro o es un zombie? ¡Espantapájaro! ¿Está acá atrás? Sí, está acá atrás. Bueno, vamos a tener que entrar saltando por los lugares. Acá hay un cuerpo que no encontramos en teoría. Me estoy confundiendo el lugar. A ver. No, es el otro lado. Cuando está marcado en el escenario que hay un cuerpo desaparecido tenemos que interactuar con los cuerpos que están en el piso. Es un ícono. Me lo estoy confundiendo con este. Acá. Dice, persona desaparecida. Cuando nosotros vamos a ese lugar hay cuerpos ahí de mutilados y que tenemos que interactuar con ellos para agarrar un tag de su cuello y ahí, bueno, básicamente es para una chino. No tiene mucho sentido farmearlo en cámara. ¡Hola! ¡Mirá! ¿Qué haces flaca? ¿Vos dónde estaba? Nunca te conocía vos. Y acá está toda la gente tranquila. Se viene la noche en cualquier momento. Ahí va a estar divertido porque va a estar todos los coléricos. Acá. Y acá hay... ¡Oh, ludo! ¡Cinco misiones nuevas más! ¿Qué te parió? ¡Flaco! ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? No tenemos ni idea. Todo parecía ir bien y de repente la gente empezó a sentirse mal. Esperaba que tú supieras algo. Pues no, pero intentaré averiguar lo que está pasando. Ok. Tengo que hablar de vuelta con él por otra misión. ¿Y esto? No, no, no es impresionante la cantidad de misiones que me están dando. Hasir, ¿Quién ha dibujado esto? Ah, no tiene importancia. El niño no para de dibujarlos y yo de tirarlos. Pero, ¿de qué va la cosa? Es algo que el niño no ha superado. A la madre le salió trabajo en Harran antes del brote y lo dejó con los abuelos. Supongo que iba a mandarle un regalo, pero ya sabes qué pasó. No importa, tíralo. Hay un teje-maneje de fondo me parece que hice. El hombre de... ¡Uy! Esa forma de escribir, boludo. El hombre de correos tiene mi paquete. ¿Me traes mi paquete? Por favor. ¡Ay, por favor! Esa forma de escribir. ¿Así que el niño lleva todo este tiempo esperando su regalo? Pobrecilla. Es triste, lo sé. Pero cuanto antes aprenda a estar triste, mejor. Qué sorete que sos, viejo del orto. ¿Vos sos el alcalde? Menos mal que estás por el bienestar de toda la gente que está acá. Pará, loco, que tenemos cinco millones secundarias acá para poder gatillar. Bueno, a falta de secundarias tenemos ahora un millón, como pueden ver. Van desde atacar un campamento de bandidos hasta atropellar buidizos. Los buidizos, si no recuerdan qué eran, eran los zombies que aparecían de noche en zonas especiales del mapa. A ver si las podemos ver acá. Se ve que todavía no me las gatilló, pero eran los que solo aparecían de noche y están siempre comiendo un zombie en el piso. En Haran los habíamos visto bastante seguidos. Acá no estoy viendo los iconos por ningún lado, boludo. Es un icono azul. Y acá, mirá, este icono. Acá lo tenemos. Estas son zonas donde tenemos que matar a esos zombies y este loco me pidió que les trajera sus hígados. El problema es que cuando los matemos se va a gatillar como, bueno, que los nocturnos nos presidan automáticamente y nosotros cada vez que le traemos algún hígado a este cornudo, bueno, ahí nos va a dar algún reward. ¿Qué más? Tenemos más misiones para hablar porque acá hay un sin rostro parado y nunca lo había visto. Flaco, ¿qué querés? Me das un poquito de miedo. No me he dado cuenta que estabas parado ahí. Y ahora por otra secundaria te voy a hablar con él y acá en el campamento hay dos iconos más de secundaria. Boludo. Capaz que está relacionado vamos a ver. Esto es destruir una madriguera de coléricos. Esta también y esta es otra que vea la oficina de la... ¿correccional? Bueno, no sé. Vamos a hablar primero con este. Hábleme de ese tal Sarvit. Antes del brote ¿a qué se dedicaba? Era un guarda forestal, un hombre orgulloso y valiente. Decía que prefería la compañía de los animales a la de las personas. Sí, conozco a esa gente. Entonces, ¿siempre quiso pertenecer a los sin rostro? No, esa idea vino después. Al principio no era ni creyente. No fue hasta que recibió la bendición de la madre que se decidió a ayudarla a conseguir sus objetivos a cualquier precio. ¿Y entonces empezó a traerle medicinas? Sí, empezó a ocuparse de las necesidades de la comunidad. ¿Y seguía viviendo en la cabaña? Está bastante lejos, sobre todo a pie. Eso era lo que hacía que Zabit fuera especial. No tenía miedo ni de los monstruos, ni siquiera de la oscuridad. Agabundeaba de noche como si nada. Una fina línea separa la valentía de la locura. Y vos estás re loco, creen, así que no vamos a entrar en detalle. ¿Dónde está? Acá, busca Zabit. Esta es la misión que acabamos de hablar con. What the fuck, boludo. Ok. Y encima hay un lugar... No, esto es un coso ahí que no sé qué mierda. Es un ícono blanco. Algo para luchiar de ese, no. Un edificio capaz. Vamos ya con el sin rostro, ¿verdad? Tú eres uno de los sin rostro. ¿Me permitirás hablar con la madre? ¿De verdad crees que hablaría con un extraño? Pues no. Pero si deseas unirte a nosotros, vas por la senda correcta. Ten paciencia. ¿Cómo te llamas? Kyle Crane. Tienes un largo camino por delante, Kyle Crane. No te apartes de él y que esto te ayude en tu lucha. ¡Lul! Es lo cuanto tenemos que decirte por el momento. Me dieron el... ¡La ballesta! Ah, así me... ...de ahora recién llegado. ¿Recién llegado? Hace como cinco episodios que estoy acá. No me rompa la bola. Vamos a topear la vida que estoy ahí a 50% casi. ¡Tengo la ballesta! Y ahora vamos a dejar el arco. El arco lo voy a tirar a la mierda. ¡Ballesta compuesta! ¡Qué genial! ¿Cómo me la pongo? Pará, pará, pará. Este... A ver... Acá. Ícono. El primario. No puedo desplegar acá porque estoy en una zona segura. Gracias querido por tu... ¿Qué carajo? Ah, ese es el arco que tiré. Pará acá. Acá hay gente que quiere hablar conmigo. ¿Dónde mierda? Acá dentro de esta construcción. ¿Esto es con trans? Sí. ¡Permiso! ¿Quieres comprar algo? ¿What the fuck? ¿Vos sos el que tenés una emisión para mí? No. No entiendo por qué mierda me gatilló el icono de emisión. A no ser que sea arriba. Arriba no es. ¡Ah! Este es pendejo, boludo. Eh, chico. Tengo que ir a la oficina de correos. Miraré si tienen tu paquete. ¿Sabes qué contiene? Un regalo. De mamá. Me escribió y me dijo que me iba a mandar un regalo sorpresa. Y cuando lo reciba volverá. Y volverá a jugar conmigo. Bueno, esta es una de las misiones secundarias que agarramos del tablón. El pendejo este estaba esperando que su madre que se fue a Jarán antes del brote le trajera un regalo. Y bueno, la madre nunca vino porque se transformó todo el mundo en zombie y este pibe se quedó esperando ahí el paquete, el regalo de tu madre. No va a venir nunca de tu madre, pelotudo. Y allá atrás está nuestro querido amigo comerciante que voy a chumlar a ver si tiene algo para mí. Nada más. Pronto, querido. Me falta el otro dot de misión secundaria que está por acá al lado. Qué locura, oh. De tener solo dos secundarias ahora tenemos como 15. ¿Quién está por acá? ¡Ay, ¿quién son? Eh, Polat. Hola. Estoy pensando en ir a la granja de Erkan. Estás loco, hombre. Es un suicidio. Es mi decisión. Además, esos bandidos podrían atacar este lugar la próxima vez. Que se atrevan. Después de lo que le hicieron a la niña no tendremos piedad. Si piensas así, ¿por qué esperar? ¿Por qué no vengarlos ahora mismo? No te pongas gallito conmigo, señorito. Es cierto que estamos furiosos, pero no estamos locos. ¿Quieres que te maten? Puedo ocuparme de unos matones armados. Me han dicho que podrías aconsejarme. Hasil dijo que trabajaste en la granja. Es cierto. Trabajé allí. Si de verdad quieres ir, sigue el muro y ve al este desde la entrada. Hay un agujero en ese muro alto. Quizá podrías colarte por él. Ok. Este está relacionado a una misión que tenemos que atacar. Una misión secundaria. Atacar un campamento de bandidos que está muy cerca de esta posición y que nosotros podemos hacer un siguiente objetivo si no lo limpiamos. ¿Y la loca, la hija del alcalde no está más acá adentro? No, se fue. ¡Se fue! Se tomó los vientos. A ver, tenemos un millón de misiones ahora. Tenemos para tirar para el techo como quien dice. ¿Esta cuál es? No, quiero hacerla de la granja de bandidos. ¿Dónde carajo está? Bueno, como pueden ver está cerca de la planta tratativa de agua y acá hay otra misión más, boludo. Vuelve a la estación de bombeo. ¿Por qué tengo que volver a la estación de bombeo? ¿Qué lo parió, boludo? Hay demasiadas cosas para hacer. Estamos relativamente cerca de esa posición pero me tienta hacerla de la guarida de nocturno porque estamos bastante cerca y estamos en plena noche. ¿Cuál de las dos es? ¿Dos caminos? No, buscar a bla, bla, bla. Es esta, creo. Pará, pará, poquito. Sí, es esa. Vamos a acercarnos a ese lugar. Me voy a arrepentir porque voy a morir. Como un campeón, boludo. Y acá hay otra más que tenemos que hablar con alguien. ¿Con quién tengo que hablar ahí? Con este. No, con este no. Ah, uno que está arriba. Debe ser el tipo que estaba arriba durmiendo y cada vez que hablábamos con él se dormía porque estaba borracho. ¿Dónde estás? ¿Esta es la loca que está limpiando? ¿Dónde están las escaleras? Acá. ¿Es el que está en la azotea? No, no está en la azotea. ¡Parmiso, loca! What? ¡Re creepy la mina mirando por la ventana! Esgui, esa es esa es la hija de Eran, ¿no? No, no es ella, sino lo que queda de ella. Era la persona más feliz que conocí jamás, pero ahora... Lo siento, pero... está consciente, ¿no? Sí, lo está, pero cuanto más tiempo pasé y tumbada más me parece que no quiere seguir viviendo. Cuando aún hablaba me dijo que le hicieron daño. También a su madre. Le dispararon a su hermano en la cara, Kyle. La obligaron a mirar. Me ocuparé de ellos. No volverán a herir a nadie. Sí, claro. Lo siento, ya he oído lo mismo demasiadas veces antes. Claro, esta tiene relación con la de los bandidos. Y esta es la mina que partió en el medio. Está enterita la loca, boludo, no tiene nada. A no ser que sea un cuerpo que estés mirando por ahí afuera. No, no, no hay nada ahí. Bueno, tenemos un montón de secundarias y obviamente no voy a arrancar ninguna en estos momentos porque si no quedará por la mitad y vamos a tener que completar en el siguiente episodio. Lo que voy a intentar hacer y vamos a estar en el horno es meterme en una zona de coléricos. ¡Ja! ¿Cómo vamos a morir ahí, boludo? Destruye el nido de coléricos. No sé ni cómo carajo lo voy a destruir porque básicamente o sea, me van a matar 40 millones de veces. La ventaja que tenemos cada vez que morimos es que no perdemos experiencia. Así que, ¡Genial! Y tenemos las lanzabirotes ahora. ¡Woo! Vamos por ahí. Obvio. ¡Mierda! Pero no es suficiente. ¡No lo entiendo! ¡Espera! ¿Quién me estaba bardeando recién? ¡Pará, boludo! Que casi me comen lo colérico. Ni siquiera llegamos todavía a la zona de lo colérico y ya casi me violan. Es una locura lo que estoy haciendo porque no tengo ni la más remote idea de cómo carajo lo voy a matar, boludo. No sé si meterme de espalda a ellos e intentar agarrarlos por la espalda. No, no sé, boludo. Está plagado de locos acá, boludo. Mirá esto. Voy a intentar matar a uno por la espalda a ver si podemos. No creo. Esto me van a matar. Voy a probar con este a ver si puedo con la espalda. No, no puedo, boludo. No puedo, boludo. No puedo. ¡Dale, boludo! No, me van a matar de vuelta. ¡Tirá! Ni siquiera entramos en la cueva, boludo. Y ya casi nos matan. Esto va a estar demasiado hardcore, boludo. Vámonos a la mierda de acá a ver si podemos escaparnos. Me parece que me voy a poner a hacer otra misión. ¡Dale! ¡No, mierda! Hay un muro acá. Me está haciendo de atrás. ¡Flaco! ¡Mierda! Y encima la re, boludo. Vení, 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 vení. Ponete la... ¡Ponete el arma, Mele! ¡Flaco! ¡Ya! Están siguiendo como cuatro, boludo. ¡Vámonos a tu cabeza! ¡Uy! Me comió crudo, boludo. Me saltó de atrás. Me morfó vivo. Bueno, como pudieron ver de noche aparentemente no es una muy buena idea meterse en los nidos de coléricos. Pero supuestamente cuando activamos esa función en el juego meterse de día en los nidos de coléricos está plagado de coléricos. O sea... No sé muy bien cómo es que lo vamos a matar a esta gente. Creo que en mi bolso personal el stash, personal tengo una escopeta. Tenemos que agarrarla para gatillarla y tenerla en nuestro inventario porque armas actualmente las que tenemos son... Bueno, la ballesta que la agarramos hace poco el fusil o el rifle policial y el subfusil. No sé si esto nos va a servir para enfrentarnos a esta gente sinceramente. Inclusive bueno, respawneamos acá arriba de lo que es una torre de vigilancia o torre de caza que esto ahora entiendo la función que tienen ¿no? Serían para respawnear en las... Bueno, morimos acá y no sé por qué no respawneamos en esta pero cada vez que morimos aparentemente eso es ir un punto respawne. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora lo que vamos a hacer... Mirá, aquí ya está en la loma del orto esta misión. ¿Ves? Vea hasta el ojo del sol. Esa es otra misión que nos gatillaron mientras estamos viniendo para acá los sin rostro nos comunicaron que nuestra madre o la madre quiere hablar con nosotros y tendríamos que ir hasta esa posición a hablar con ella. ¿Cómo se llama la misión principal? Acá. La religión. La reunión, perdón. Vea hasta el ojo del sol y es la posición del mapa allá atrás del todo. Que obviamente no la vamos a hacer ahora. Lo que me pinta me parece para pasar o para completar una misión secundaria hoy sería ir a atacar la base de los bandidos. Esta, creo que es esta la misión de la... Tenemos que atacar una base de bandidos. La de limpiar los coléricos la vamos a dejar para cuando gatillemos el día. Sinceramente no. De noche. Mierda. Encima están acá atrás alrededor mío gatillándolo. No sé, boludo. ¿Cómo vamos a matar a los coléricos? Creo que lo que va toda la serie de los 45, casi 50 episodios matamos a dos coléricos nada más y fue con arma melee y de puro pedo. No sé cómo vamos a hacer. Vamos a enfilarnos hasta la posición de la marca... Hasta la marca de la posición de allá arriba. Vamos a ver qué pasa. Esperemos a ver si podemos completar la doyes. En esta zona ya me huele de que hay uno de los que matamos en el episodio pasado. Esos gigantones que estaban haciendo en la emboscada junto a los pendejos. Y vos, guachapodrida. ¿Qué te parió vos? Porque me acerqué un poquito a la zona y me gatilló esa cuestión de la barrada de vida arriba del todo. Bueno, ahora tenemos las lanzabilotes así que vamos a poder matarlo bastante fácil. ¿Qué te dije? Mirá, boludo. Menos mal que había bandidos acá. Nada que haber, boludo. ¿Qué bandido ni bandido? Flaco, este quietito ¿Murió? Sí, murió. Ojo con este loquito. ¡Para! Pedazo de su arete. Estaba escondido. Parate, parate, parate. Bueno, vamos a tener que buscar una mejor posición. ¡What the fuck! ¡Vámonos para abajo, pelotudo! ¡Vámonos para abajo! ¡Matada voladora! Cuidado, escondete atrás de la chimenea. Bueno, tenemos que matar a otro más de estos. ¿Ves cómo lo pueden ver? Yo a tu cabeza. No le hicimos nada. No le estoy haciendo una mierda de daño, hermano. Bicho de mierda, loco. Me está costando un huevo matarlo. Lo que estoy haciendo es tirándole granadas tóxicas y ahí como pueden ver la vida le está bajando. Bastante le está bajando. El problema es que este loco primero le tenemos que sacar la armadura y después le podemos hacer daño, como quien dice. Ahí le estoy pegando la cabeza sin armadura. Miren la vida que le estoy sacando. Nada le estoy sacando. Bueno, le quedan... Tres virotes me quedan. Tres virotes. Dos. A ver si me da justito. Pará, boludo, metete. Qué bicho de mierda. Me gasté todas las municiones y las armas. Bueno, le arré. Me pegué la armadura ahí, boludo. No, 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 no. Ojo a la piedra. Bien. No le pegué todavía, boludo. No sé si tiraron una granada de incendiaria, boludo. Gastaron una... Perdón, incendiaria no, una granada tóxica. Le baja bastante la vida. Voy a tirarlo con el bolotón, a ver si puedo matarlo con esto. Morite, flaco, dale. No se prende fuego, boludo. No se prende fuego, es increíble. Miren la barra de vida que le queda. Vamos a hacer una granada explosiva. A ver si tengo... Creo que tengo para hacer como 50 millones. El problema es que las granadas explosivas es que les hacen daño de abajo hacia arriba y la cabeza es la que tiene libre de armadura. Granada casera, granada de metralla, granada de congelación y granada tóxica era la que estábamos haciendo y la verdad, bastante efectivo. La verdad, bastante efectivo. Vamos a hacer un... Tres granadas caseras. Esto no creo que sirva. Y como pueden ver, locos, nos gastamos la munición de las dos armas, de las tres armas, de los birotes y las dos ametralladoras que teníamos. Vamos a tener que agarrar la... ¿Cómo se llama? La escopita que tenemos guardada, creo, adentro de lo que es nuestro shelter y ahí probar, a ver qué onda. Granada casera. Qué pesados son estos pichos, boludo. A ver, granada casera, morite una buena vez, hermano. ¡Murió! ¿Qué demás, loco? Morió con una granada sola. Y afuera está plagado de zombi, loco. Está plagado de zombi de afuera. Butealo, butealo, boludo. ¡Uh! Todos los birotes que le podemos agarrar. Y si le tiramos 80 millones de birotes, boludo. Si no los podemos agarrar, qué carajo me dio. ¿Cómo costó matar a este tipo? Costó muchísimo matar a este tipo. Y bueno, es una especie de voz, una pelea de voz esto. Así que, no me sorprendiría que sea muy difícil. Flaco, déjese de joder ustedes, loco. Qué pesado. ¿Qué agarraste ahí? Ah, una mochila de un loco que mataba. ¡Miren eso! ¡Es enorme este bicho! Vamos a terminar de lutear esta área y no sé si tengo que matarlo de afuera para gatillar que esto se haga zona segura. Un millón de birotes por todo lado, agarramos. Y este lugar, más gente monta acá adentro. ¿Qué onda? Acá no creo que haya una mierda. Un motor. No sé, agarraste plata, no sé de dónde carajo. Un cofre, que no me da ni molestar en agarrarlo. Acá de arriba, no hay ningún plano, no hay nada. Un cajón de manzana, naranja, no sé qué miedo será eso. Y eso no lo voy a poder lutear. Bueno, completamos automáticamente la misión ya limpiando toda esta zona. Porque como pueden ver, el dot se fue. Así que bueno, no tenemos que ir a hablar de vuelta con el alcalde ni nada. Esa misión ya está completa. Lo que me preocupa un poquito es que tenemos que hablar de vuelta en esta zona, lo que es la plata tratadora de agua. Esto capaz que, obviamente, lo voy a hacer en el episodio que viene, lo voy a gatillar ahora, porque si llegamos a hacer alguna misión nueva ahora, se extiende demasiado el episodio. Ahí arriba no voy a poder entrar. En la casa creo que no hay ninguna cosa más para lutear, así que no me voy a estresar mucho de la cabeza. Así que gente, la vamos a dejar por acá con esta pelea de voz, que la verdad que estos bichos de mierda cada vez que nos enfrentamos con ellos, loco, lo gastamos absolutamente toda la munición, todo, todo. Y lo que resultó bastante útil fueron las granadas tóxicas. Y para crearlas necesitamos farmear plantas en el mundo. Eso es una cagada, porque las plantas que usamos para crearlas fueron las que agarramos en Haran, cuando estábamos jugando el juego base. Gente, la vamos, tengo un punto de habilidad en conducción, si mal no me equivoco, en potencia y en conducción. Esto te permite crear piezas para el buggy en el nivel 1. ¡Opa! Esto es nuevo. Una cosa nueva. ¿Y qué más tenemos en potencia? Esto no importa. ¿La última habilidad es esta? No importa. Y nos queda una sola más para poder empezar a ganar puntos de habilidad en lo que es la rama de leyenda, junto con la de agilidad y la de supervivencia. Esto, a mí me vaya pasando el juego, lo vamos a ir descubriendo. Gente, la vamos a dejar por acá. Si les gustó el episodio por lo que hicimos y esta última pelea de vos, que la verdad son un parto, pero bueno, vamos a tener que enfrentarnos seguido, se ve que con esto es loco. Y para el próximo episodio es probable que hagamos, no sé, alguna limpieza de lo que son las cuevas de coléricos, porque no pudimos hoy. Si les gustó todo lo que hicimos, vuelve acá al botoncito y abajo. ¿Algún comentario que me quieran hacer, tejilo abajo, que como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal, suscríbanse para no perderse un capítulo de esta serie o una de las series que estamos publicando diariamente o los directos de los viernes y domingos ante todas las redes sociales y a la pestaña de la comunidad de YouTube, obviamente del canal, esos dos días que cuando aviso si se hacen los directos o no. Si no, nos vemos en los episodios diarios de todos los días. Gente, abrazo grande y nos vemos en la próxima. Le mando un saludo a los amigos, que pase lindo. Hasta luego. Le mando un saludo a los amigos,